¿Quieres aprender a usar bolet en detalle? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Y si decides crearte una cuenta, te dejo un link con beneficios en el primer comentario del vídeo para que te abras una cuenta ipso facto si te acaba convenciendo. Decirte que si tienes alguna duda, puedes preguntarnos por Instagram, que te lo dejo en el primer comentario. Básicamente ahí es donde interaccionamos con las dudas más concretas. Intentamos responder lo antes posible, así que mucha paciencia. Dicho esto, no te entretengo más. Vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el ordenador. Y en este caso estoy dentro de la plataforma de bolet. Una vez te has creado tu cuenta, bueno, pues le das a lock in y te puedes meter dentro. Aquí encontramos los detalles principales de lo que es bolet y lo que es la plataforma. En este caso aparece en inglés. Y vemos que tenemos la posibilidad de utilizar esta billetera digital para realizar comercio con nueve diferentes monedas dentro de una misma cuenta, depositar y, en este caso, retirar dinero y enviarlo a otras personas. Bueno, básicamente es una billetera digital, para que quede claro. También podremos conseguir una tarjeta virtual. Esto es básicamente lo que nos aparece en la página principal. Y también te aparece lo de la tarjeta de bolet. Bueno, aquí también podemos verificar la cuenta, el sistema de referidos, en fin. Vemos un montón de cosas que vamos a ir viendo aquí a lo largo del vídeo. Si nos metemos en la parte de business, que básicamente significa negocios, también podremos asociar la billetera de bolet a negocios. Es decir, pues como por ejemplo lo hacía la plataforma de Paypal Business, pues no hay ningún problema. En este caso tendremos una atención bastante más rápida, ¿vale? Podremos hablar con un manager para avisarle, obviamente, de las monedas que vamos a usar y de las transacciones que vamos a ejecutar, etc. Bueno, básicamente es como la otra, pero para un negocio. Aquí también dice que, bueno, podremos utilizar una tarjeta de crédito. Y en este caso, bueno, te dice el método que nosotros podemos utilizar para la extracción de datos. En este caso, más payouts, que básicamente son algo así como facturas en masa o pagos en masa, ¿vale? Básicamente te permite descargarlo usando la API, etc. Bueno, básicamente para tener un historial de las transacciones. Dentro de la parte de tarjetas, aquí nos aparecen las tarjetas, las que tenemos, european virtual, european, en este caso, pues de Europa. Y luego encontramos la global, ¿vale? O la global plus, con diferentes características. Obviamente me daría para cinco tutoriales, pero yo creo que el tema de las tarjetas lo voy a dejar para otro videotutorial. Si de verdad te interesa saber más, déjamelo en los comentarios para que yo la pida y empiece a usarla durante un par de meses y luego venga haciendo una review sobre la tarjeta de Bolet. Ya que, como sabéis, bueno, pues he tratado muchas tarjetas en este canal, pero la de Bolet todavía no la he tratado. Entonces, que sepáis que también podremos utilizar las tarjetas, comprar y vender criptomonedas dentro de la plataforma de Bolet. Es verdad que no tienen listadas todas las criptomonedas que nos gustaría, pero tienen listadas bastantes y también podremos enviarlas a algunos exchanges. Y aquí vemos las comisiones, tanto para cuenta personal como para cuenta business. Las comisiones os las voy a dejar en el primer comentario. Básicamente, vamos a ver cuánto nos cuesta hacer cada transacción. Por ejemplo, retirar. También vamos a ver, por ejemplo, cuánto nos cuesta la inactividad. En este caso, la inactividad es después de los seis meses y nos cobran un dólar por mes. Y el resto de transacciones, bueno, pues nos aparece aquí, tanto la retirada como el cargar la cuenta, ¿vale? Bueno, en este caso ya tenemos todo. Aquí nos aparece más temas de la compañía. Seguridad es importante saberlo. Bueno, en este caso dice que tiene seguridad, que te va a pedir el KIC para ciertos tipos de transacciones, como vamos a ver a continuación. Podemos utilizar el factor de autentificación y, bueno, pues que tiene protección en el background, etc. Si tienes que dar la cuenta, te logueas con ella, que es lo que voy a hacer yo a continuación. Y esto es lo que nos aparece por defecto cuando nosotros entramos en la plataforma. Como veis, vemos un menú superior donde nos pone bullet, cuenta personal, tickets, noticias, sistema de referidos, business, ayuda. En este caso, si estoy verificado o no, no estoy verificado. Y mi nombre. También nos aparece la opción de depositar fondos, cambiar los fondos, enviar fondos, comprar criptomonedas y vender criptomonedas. Está en inglés, como estáis viendo. Creo que también se puede cambiar al ruso, si no me equivoco. Pero yo en inglés lo entiendo perfectamente. En este caso, nosotros verificando la cuenta, que es lo que estáis viendo aquí, podremos hacer transferencias bancarias por todo el mundo, podremos utilizar tarjetas, podremos desbloquear los límites de las transacciones, y en este caso dice que se hace en unas cuestiones de dos horas, ya lo tienes totalmente verificado. ¿Me interesa? A mí en este caso no me interesa, porque para las transacciones que yo ejecuto, tampoco me interesa tenerlo verificado. Como estáis viendo, en la izquierda nos aparecen las wallets, que básicamente son las monedas que nosotros tenemos. Tengo la moneda dólar, la moneda euro, y la moneda rublo. También podemos tener la libra esterlina, que en este caso, bueno, pues no tengo ninguna libra esterlina. Y si quieres añadir otra, le das a más, y aquí nos aparece la moneda que podemos utilizar. Si son monedas de Kazajistán, pues lo que sea, ¿vale? Podéis utilizar la que queráis. En este caso, si vosotros queréis depositar fondos, le dais a Deposit Funds, ¿vale? Aquí vais a poder utilizarla. En este caso, ¿qué moneda vais a querer depositar? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, euro. Vamos a poner euro, y vamos a poner 150 euros. Vamos a poner que en este caso vamos a depositarlo desde España, que se escribe Spain. Y aquí dice que para que nosotros depositemos mediante Visa o Mastercard, vamos a necesitar verificar. Y si tú, por ejemplo, quieres depositarlo mediante Bitcoin, Ethereum, Litecoin, y el otro tipo de monedas, también vamos a necesitar verificar. ¿Vale? Esto es importante, que para depositar capital, nosotros vamos a necesitar primero verificar nuestra cuenta. Luego, dentro de la parte de convertir monedas, que es esta que nos aparece aquí. Por cierto, quiero hacer el paréntesis de que yo no la tengo verificada desde que se llamaba Azcas la plataforma. Básicamente es la misma interfaz, lo que pasa es que antes se llamaba Azcas, y ahora se llama wallet.com. Es la única diferencia. Dentro de la parte de convertir, nosotros vamos a poder convertir las monedas. En este caso, imaginaos que queremos convertir, pues, los rublos, que son 58,63, y lo queremos enviar a la wallet de euro. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Vamos a convertirlos todos. Tenemos 58,63. Uy, lo he metido mal. Vamos a poner 58,63. Y esto es lo que nos va a llegar en euros, que básicamente es nada. Bueno, pues estos rublos yo no sabía que era tan poco, pero no es nada. ¿Vale? Voy a darle, continuar, y, vale, vamos a confirmarlo inmediatamente. ¿Vale? Ya han sido enviados y ya no nos aparecen rublos, sino que nos aparece todo en euros. Obviamente, también tenemos los dólares, que yo ahora mismo no los quiero convertir, pero quería enseñaros cómo funciona la conversión de, en este caso, divisas. ¿Vale? Vámonos a la parte de enviar fondos, que es otra parte importante, dentro de todo lo que wallet nos ofrece. Y nosotros vamos a poder enviarlo a cuatro diferentes usuarios, o cuatro diferentes maneras para poder enviar nuestro capital. Vamos a poder enviarlo de cuenta de wallet a cuenta de wallet. Es instantáneo. Aquí, básicamente, tienes que poner el wallet de la persona. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, quieres enviárselo a tu primo, que tiene también cuenta de wallet, por ejemplo, dólares, pues tendrás que copiar esto de aquí, lo de U0329. Bueno, pues copias esto de aquí, se lo envías a tu primo. Obviamente, tu primo te tiene que dar la suya. No pongas la mía, porque si no me va a llegar a mí. Pon la suya. Y una vez pones la suya, pues le llega a tu primo. ¿Vale? En este caso, las comisiones son del 0%. Aquí nos ponen las comisiones de las transacciones. También podemos enviarlo por Visa o Mastercard. Es decir, realizar un depósito desde nuestra cuenta de wallet a la Visa o a la Mastercard. Tanto en euro como en dólares. Y en este caso, la comisión es fija del 2,50 euros o dólares más 2,50%. Tarda de 0 a 3 días. También podremos hacerlo a Kazajistán, que en este caso, bueno, yo no he estado nunca, pero esto es lo que te cobran. Luego también podemos enviarla al banco. Dice Local Bank Transfer. Te cobran un 0,5% que para mí es la mejor, aunque tarde un poquito más. Realmente esta suele tardar dos o tres días. La de la tarjeta suele tardar uno, pero esta suele tardar dos o tres. Y también podemos enviarlo a un email. ¿Qué significa esto del email? Bueno, básicamente eso es para personas que a lo mejor todavía no tienen creada una cuenta dentro de wallet. Entonces tú se lo envías a su email, esa persona se abre una cuenta dentro de wallet y cuando se la abre, entonces ya le aparecerán esos fondos dentro de su cuenta de wallet. Es básicamente un método muy sencillo que lo que incita es que la persona pues se abra una cuenta dentro de la plataforma de wallet. Aquí te lo dice. Si la persona no está registrada en el sistema, se lo puedes enviar especificando el email. Y en minutos, el recipiente, bueno, pues tendrá que activar su cuenta y ahí aparecerán los fondos que usted ha enviado. Aquí pones los nombres y toda la vaina y entonces ya podrás enviarlo. Y de esta manera ya hemos visto los cuatro métodos que nosotros tenemos para enviar dinero. ¿Vale? Luego la parte de comprar criptomonedas, podemos comprarla sin ningún problema tampoco. En este caso tenéis que verificarlo. Podéis comprarla desde la wallet o desde la Visa o Mastercard. Esto es importantísimo. Es decir, que si por ejemplo vosotros no tenéis dinero aquí en la wallet, que estas son las wallets que tengo yo, pues si no vais a tener que comprarlo utilizando la Visa o la Mastercard. Y en este caso, pues ¿cuánto dinero quieres convertir? Pues yo que sé, 100, por ejemplo. Bueno, pues aquí con la Visa o Mastercard tendrás que utilizarlo. Pero como os dije, necesitas estar verificado, que es un requisito inmediato. Y sell cripto, bueno, que básicamente sell es de vender, pues vender criptomonedas es básicamente lo mismo. Tú podrás vender cuando estés verificado, pero el proceso es exactamente igual. Es muy intuitivo. ¿Qué quieres? Añadir tarjetas. Le das aquí al más para añadir una tarjetita y te dice, cógete una tarjetita. Bueno, pues aquí vas a poder pedirla para usuarios verificados. Obviamente podrás ver los límites de las tarjetas. Y en este caso van a cobrar 120 dólares, por ejemplo, por comprarte la Global Plus Plastic Visa, que será válida para dos años con todo lo que conlleva. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, la Europea USD Mastercard, que te van a cobrar 20 euros por creártela. Tres años gratis. Y la verdad que son unas condiciones que te pueden merecer la pena. Ya es cuestión de que tú lo analices, evidentemente. Bueno, visto ya el menú este de aquí, que son las funciones de bolet.com, también puedes irte a la parte de tu cuenta personal y puedes ver las transacciones que has ejecutado. Por ejemplo, por mes o, bueno, por palabras. Si tú, por ejemplo, quieres buscar un pago concreto que has ejecutado, pues yo qué sé, con alguna nota, con algún tipo de comentario, bueno, pues aquí lo puedes buscar. Como veis, me aparece lo del Currency Exchange, que es lo que yo os comentaba, que hemos convertido los 058, ah no, perdón, los rublos a los euros, que han sido 058, que ha sido una mierda básicamente, pero ahí está. Luego otros pagos de referidos que se han abierto cuenta con mi enlace de bolet.com. Y aquí podéis buscarlo, podéis buscarlo por mes, podéis buscarlo hace tres meses, en fin, podéis registrar todo lo que vosotros queráis. En la parte de tickets es donde nosotros nos vamos a poder poner en contacto con el soporte. Podemos hacerlo mediante Create Ticket o crear un ticket. Entonces, de esta manera podremos hacerlo. También puedes hacerlo mediante el chat. Lo que pasa es que el chat tarda menos que el ticket. Y el ticket se puede elevar más rápido. Esto es importante que lo sepáis también. En News también nos aparecerán las noticias relacionadas con, en este caso, la plataforma de bolet.com. Obviamente no te van a aparecer noticias de otras plataformas, como puede ser Binance, por ejemplo. Y aquí en el sistema de referidos es cuando tú podrás invitar a alguien. ¿Vale? En este caso, como te digo, va a tener que verificar. Y ya estaría. De esta manera, bueno, pues también podemos ver la parte de Business y la parte de Help. Lo que pasa es que yo todavía no tengo creada una cuenta de Business. Mira, este es todo novio para aprender cosas nuevas. Os escribete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!